JORJITO CARBAJAL Hola que tal amigos, bienvenidos a esto que se llama JORJITO CARBAJAL espero que hayan tenido un buen fin de semana lleno de fiesta, pozole y tostadas festejando la independencia de México pero bueno, nosotros seguimos trabajando y el día de hoy no vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana eso lo haremos en Enshock, en Productora 69 contaremos todo lo que ocurrió durante el festejo del 15 de septiembre que dio mucho de que hablar pero lo que si les voy a contar es que fíjense que hay una obra de teatro que seguramente ustedes la han oído por ahí que se llama La Semecienta que es este, pues dicen que es un cuento infantil para adultos protagonizado por Niurka también está Luis de Alba, Pepe Magaña, Pablo Schenk este, La Pelangocha en fin, tiene un elenco muy muy grande y la verdad es que ya tienen mucho tiempo haciendo esta obra y les ha ido bastante bien ya también se van de gira para Estados Unidos en fin, tienen mucho trabajo y el público le ha gustado mucho porque es como reírse un poquito del clásico de Cenicienta pero llevado al albur y al doble sentido que nos caracteriza a los mexicanos bueno, el caso es de que todo está muy bien tienen muchas contrataciones pero hace unos días pues las cosas no salieron como se debía resulta con que tenían que ir a Jalapa si no me equivoco bueno, era en Veracruz pero creo que era Jalapa este, muy muy cerca de la Ciudad de México y entonces Pepe Magaña que es uno de los actores de ahí que aparte padece muchas enfermedades que sí tiene problemas musculares que sí tiene problemas de los ojos que sí tiene problemas este, para caminar en fin, como que siempre trae algún problema en su cuerpecito y pues siempre anda buscándole al trabajo la verdad es que es un tipo muy trabajador y además muy divertido el caso es de que como parte de su nuevo negocio en cuanto se enteró que era ir a hacer una presentación muy muy cerca de la Ciudad de México unas 4 o 5 horas este, levantó la mano y dijo oigan, pues yo les quiero proponer que nos vayamos en camión no tiene caso en avión porque aparte es un lugar muy cercano se les sube el precio para el empresario no sé qué entonces, este, puede ser en camión vamos muy cómodos nos regresamos a la hora que queramos todos podemos cumplir este, nuestros compromisos y demás y todo total que ahí hizo su convencimiento y sí convencí a todos y les dijeron pues sí, sí, está bien nada más habrá que checar en cuanto sale el camión para ver los gastos y demás, ¿no? ustedes no se preocupen el mejor precio lo tengo yo porque ahora resulta que tengo un nuevo negocio que es de autobuses de pasajeros pero te me agañan ¿cómo que negocio? sí, sí, ya empecé a comprar mis autobuses y ahora voy a rentar autobuses y camionetas este, para pasajeros principalmente para shows y para no sé qué tanto y obviamente no había comprado camiones o sea, apenas iba empezando con este camión que estaba ofreciendo pues para ver cómo jalaba el negocio bueno el caso es de que bueno, ya dicen todos bueno, pues hay que echarle la mano y no nos quita nada son cuatro o cinco horas nos vamos tranquilos a gusto, bien bueno, no pasa nada está bien llega el día que tienen que salir para Jalapa entonces bueno ya se reúnen todos en un punto y cuando llegan ven un camión todo viejo fregado ahí afuera del lugar donde se citaron ¿no? entonces bueno pues no pensaron que era como casualidad que hubiera un camión viejo ahí pero bueno total que ya llega Pepe Magaña este a ver las maletas voy a acomodar porque él es muy como muy muy servicial ¿no? entonces y más pues era su negocio entonces ya empieza a subir maletas al camión viejo y ahí van todos para arriba para esto le apartó su lugar a New York y a Luis de Alba como estelares de la obra que eran los primeros lugares del camión ¿no? y les dijo aquí nadie más va nada más tú sentadita New York usted sentado del señor Luis de Alba para que nadie les haga ibuya se puedan acostar vayan muy cómodos bueno se las pintó muy bonito dicen que cuando se sentaron bueno luego luego se les enterraron los resortes ¿no? pero bueno en fin New York agradeció pues una cobijita pues porque imagínense por si tiene pompotas luego lo que se inyectó pues y todavía este los resortes pues estaba peligroso entonces puso una cobijita y ya dijo bueno como quiera ya miren ya 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 aguanto bueno se fueron dicen que el camión para empezar olía de eso que le echan muchísimo perfume para que no huela tan feo pero pero de un perfume muy muy feo muy intenso pero bueno ya como quiera llegaron se hicieron su presentación que entonces ya pues todos iban muy cansados porque aparte este es muy incómodo era muy incómodo el camión era incómodo el viaje y todo se juntó entonces dijeron oigan porque no terminando la función nos regresamos a México y ya cada quien duerme en su casa como Dios manda no pues que si bueno terminan la función les fue muy bien alrededor de la medianoche ya que cenaron y todo pues ya vamos órale a trepar sus cosas y ahí van otra vez con todo su mugrero como los Beverly de Peralvillo y ahí vienen de regreso ahora ya olía el camión horrible porque había quien traía que la torta tragando ahí en el camión que traían que los Boeing que traían este papas de esas papas y frituras que traen mucho mugrero que chile jalapeño y eso ahí los traían destapadas este no faltó la que sacó un topercito porque le gustó que la carne que venden allá y el guisadito y le echaron tantito bueno ya era un mugrero y una peste y luego el camión sin baño imagínense y no falta el que va gaseoso ya se imaginarán todo lo que pasó en ese camión bueno ahí vienen pues ya aguantando ya que ya venían trepados y de repente a medio caminó empieza y se empieza hay cosas muy raras en el camión pues que pasó pues no no sabemos que pasó y no sabemos que pasó y el camión se movía muy feo y se oían ruidos y toda la gente se despertó y bueno una cosa muy extraña bueno para no hacerles el cuento largo resulta que el mendigo camión no se descompuso a medio camino en la carretera se tronó se tronó de plano entonces ya el chofer se paró se hizo a un lado se bajó según él a ver que no veían ni nada ni sabían de nada porque dicen que el señor pues no sabe ni de mecánica nomás le hizo al tarugo entonces ya les dio una revisada y pues que les dijo pues no, no, no no, ojalá y ahí va el Pepe Magaña ¿no? imagínense peor que yo con un ojo para allá otro para acá sin poder caminar ni nada y ahí va él a revisar ¿no? pues dijo pues no creo que no jala ¿verdad? no, pues no, no jala para no hacer el cuento largo resulta que todo el elenco de la semecienta ahí abajo con el friazo que estaba haciendo imagínense ustedes tres, cuatro de la mañana en plena carretera todo oscuro todo todo este solo todo horrible con el frío tremendo este la cosa muy fea y entonces todos ahí abajo tratando de ver quién arreglaba el camión quién le movía quién le sabía unos le checaban el aceite otros que el aire otros que las llantas otros que o sea, dijeron pues algo ha de funcionar bueno dieron alrededor de las seis de la mañana y nada ya todos congelados ni urca estaba que echaba chispas ya estaba enojadísima ya quería cachetear a todo mundo les dijo pero yo qué necesidad tengo yo me hubiera venido en mi avión y yo ya estuviera en mi casa y no sé qué y Luis de Alba pues con la panzota esa dicen que miren le agarró la córrele que te alcanzó y clásico que como ella estaba bajo la carretera no se fue entre los arbustos a cagar díganme ustedes y no fue el único que ya después le hicieron segunda ah yo lo acompaño a don Luis pues ahí van y todos ahí unos meaban otros cagaban y todo así bueno el caso es de que qué creen que finalmente los llamados ángeles verdes que llegaron ahí a rescatar el asunto pues mandaron traer otro camión que este que lo tuvo que pagar obviamente Pepe Magaña y le salió carísimo y ahora ya está endudado quedó el pobre pero tuvieron que traer otro camión para hacer el traslado como cuando uno va en el pecero y le dicen oiga ya se descompuso pásense al de atrás así igualito ahí se bajaron todos agarran todos sus chivas la neorca con su boa la pelangocha traía hasta un este una como como jaulita ah porque ahora tiene una mascotita que es como un ratoncito y entonces anda cargando a su ratoncito y bajó hasta con su ratoncito ahí va el otro camión Luis de Alba que hay que subir cargando porque al señor le duele las rodillas y con la gordura ya no puede tan rápido subirse el Pablo las pelucas que traía también ya se le estaban hasta llenando de hielo así el pelito ya se veía con hielo pues es que hacía mucho frío el caso es de que bueno ya finalmente pasaron todos sus tiliches y ahí vienen otra vez llegaron alrededor de las 10 de la mañana imagínense nada más para el viaje tan corto y llegaron hasta esa hora cada uno a su casa enfurecidos y obviamente diciendo y ya este asegurándole a la producción que nunca más se van en camión de nadie y menos tienen ya que ver ni quieren saber nada de los negocios de Pepe Magaño pues pobrecito porque él buscaba su dinerito pero le salió el tiro por la culata pero bueno pues ya yo creo que el camión ese que le rentaron que en realidad ni era de él él lo rentó y lo subrentó pues ya ahora este ya no lo va a volver a ocupar pero aquí le mandan dar de misero rentando baratijas no pues iba a llevar a gente hubiera rentado uno bien aunque ganara menos pero bueno pues eso fue lo que pasó en ese viaje de se me sienta ahí sí se le sentó pero muy feo y bueno pues la obra sigue como les comento y se va para Estados Unidos así que bueno pues que les vaya muy bien y que ahora sí agarren este pues buenos buenos este autobuses aunque sean de los comerciales pues total miren hubieran agarrado ETN o algo así les sale carito pero iban y vienen seguro sin problema pero bueno por andar de madre ardiendo sintiéndose que iban en avión privado pues les pasó todo esto pues yo ya me voy muchas gracias mi nombre es Jorge Carvajal los invito a que me sigan en las redes sociales ya saben Facebook es la fanpage Jorge Carvajal y Twitter e Instagram Jorge Carvajal mi Facebook personal ya no puede ser porque ya llegamos al límite y ya no se puede más pero la fanpage pues ahí me pueden escribir me pueden mandar mensajito y ahí estamos en contacto sale muchísimas gracias y los espero el día de mañana en esto que se llama Jorjito Carvajal Jorjito Carvajal Jorjito Carvajal Jorjito Carvajal Jorjito Carvajal Jorjito Carvajal